Todo eso me inventé, callo que bajen en este instante La pareja más joven de la competencia va a incendiar la pista a ritmo de reggaetón Ana Emilia y Luis Arturo Ay, ay, que son unos reyes, ay, me dan una ternura ¿Cómo te sientes? Cuéntame Muy feliz, esta vez ya no estoy tan nerviosa, los he controlado los nervios Y estoy segura que venimos aquí, escúchenme bien ahí en casita ¡A levantar el evento! ¡Eso! ¡Cómo de que no! Mi hermano, te ves increíble No, yo traigo toda la pila, yo me tomo como cinco Red Bulls ahorita en la mañana Ahorita no, bien cañón para ponerme bien pilas Yo un poquito más light, yo café, pero del negro a negro Pero así, bien cargado Bien cargado, amo la actitud, muy bien cafecito, muchos Red Bulls ¡Vámonos a los ensayos! Pues en esta canción, la segunda, me tocó ser la niña de la escuela El cansancio ya empezó a pegar y sobre todo en Ana Emilia que ya no soportó Estoy frita, pero voy a agarrar pilas para mañana y en los siguientes ensayos darlo aquí todo Es más movida, pero me gusta que trae el pum, pa, 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 pa Obviamente, pues yo tampoco he estado al 100, la verdad Entonces decidí darme un baño de hielo, lo había visto mucho en redes Vamos un minuto y medio No, control mental Es la mente diciéndome, salte, pero tengo que controlar Un minuto y medio ¿Verdad? No, ya pasaste Decidí darle un detallito a Ana Emilia para levantarle los ánimos ¡Papá! Ey, no estoy fundido No, es que fíjense cul parents zumacen los parceñas Parpes Salud Esperemos que a los jueces les guste nuestra core Hemos estado trabajando muy duro para ella Y, pues, esperamos dar un buen resultado Esta parejilla que también nos encanta y que amamos ¿Están listos? Estamos La mujer te mandó una cosita acá atrás de mí Es un regalo para que nos vaya bien, para que nos vaya bonito el día de hoy. Anemilia, te traje un regalito para que nos vaya bonito. ¡Ok! Me estoy poniendo celosa, Anemilia. ¿Qué está pasando aquí? Eres la tercera en discordia. Bueno, pero yo... Yo soy. No, todavía no pasa nada porque acuérdate que yo sería la tercera de edad, pero la tercera también en discordia dentro de 10 años. Sí, quiebra. ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Comida! ¿Qué más? ¡Comida! Mira, está bien, lo acepto. Es que como vieron ya en los VTRs hace un momento, yo sí me llegué a sentir mal. Como que se me bajaron las defensas y toda la... Te trajo azúcar. Azúcar, azúcar. Toda la pila ahorita. Pues con toda la pila, yo te la detengo, te prometo que no me las voy a comer. No, no me las voy a comer. No me las voy a comer. Les deseo mucha suerte, mis niños. Saben que los quiero, Anemilia, Luis Arturo, otra parejilla que amamos. ¿Listos? Estrellas. ¡A bailar! Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Oh nena, oh nena, yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante, que no soy la misma de antes, y yo sí que cambié, yeah. Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes. Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo. Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te bailó. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show, la que en el colegio tanto te escribió, y ahora que me ve cantando reggaetón, quieres volver, pero ya no. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Pero, vamos a ver qué dicen. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos con su excelencia, maestro Roberto Mitsuko. Muchas gracias. Quiero que les diga una cosa, hasta que vi una pareja bailar hoy. ¡Oh! ¡P! ¿Hay un P? ¡Pero! ¡Pero! ¡Otra vez! ¡Pero! Iba muy bien en la calificación, pero hubo un pequeño error, y ustedes lo saben. Por lo tanto, espero la calificación más tarde. Pero recuerden, estamos buscando excelencia. No quiero peros, quiero actuación, quiero lo que están dando ustedes, juventud, frescula, entrega. Eso es lo que estamos viendo hoy en la pareja esta. Muchas gracias. A usted, maestro Latin. Muchas felicidades, chavos. La verdad, ahora sí vi conexión, sí vi sincronización, muy parejitos, muy acoplados, vi interpretación. Y me gustó también la historia con la que empezaron a contar, y también el final. Nada más en una cargadita que le hiciste a ella, en la bajada la vi un poquito brusca. ¿Se te iba a caer o se te zafó o qué pasó ahí? Creo que nos zafamos ahí cuando bajamos, como que fue un mini tropiezo entre los dos. Yo también creo que fue como que a mí en lo personal me empezó a dar como mucha adrenalina. Entonces, en ese momento dije, no, a esa hora nunca le metí todas las ganas y como que ahí tengo que controlar un poquito esa adrenalina. Pero ¿sabes qué? Están empezando a improvisar y se vale. Porque a veces se te va a ir un 8, se te va a ir un paso, el beat de la música, pero se trata de recomponer y hacer que ante el público no se note. Y para la fatiga muscular, a todos los participantes, la próxima semana, ya la tercera semana les voy a traer los BCA de Latin Nutrition. Se los voy a regalar para que anden bien pilas, ¿eh? Sí queremos, sí queremos. Sí, que nos suba la energía. Bien, sí, nosotros también con el... También para ti, mi Galí. También, ya sabes que le ando dando cañón. Maestra Ema. Latin, no te podía, ya te habías tardado, caray. Híjole, pero bueno. Te voy a algo para que te dé energía también a ti, ¿eh? ¿Te cae? Sí, vas a ver, vas a andar bien prendida. A ver quién te va a aguantar. Uf, uf. Abuelito. No, después hablamos. A favor. Sí, exactamente. Ya, porque si no me desconcentro. Empezaron de... ¡Wow, wow, wow! Al principio. Después le fueron bajando, se distrajeron. Este, pero al final como que se les hace muy interesante simplemente ver las cámaras y tener una buena actitud a las cámaras. Las cámaras son unos genios. Los técnicos de aquí en verdad son unos genios que practican y ensayan y todo eso. ¡Me encantan! Sí, yo a veces les doy calificación a los técnicos porque los participantes dicen, ¡guau, qué feo! Sí, pero en este caso, sí, ustedes vuelven a lo mismo. Salen como toros muy bien, con mucho ritmo y todo y después le bajan, se distraen con cualquier cosa, la adrenalina o lo que sea. Pero la adrenalina hay que controlarla porque si no podemos ocasionar accidente o con ese tipo de adrenalina o con tus uñas, Ana Lidia, que en un momento dado le vas a dejar marcada esa cara tan bonita a Luis. Le vas a dejar así como hawaiana. ¡Con la cara no! ¡Con la cara no! Ya te habías tardado en tocarme, mi querida Emma. ¡Oye, qué pesado eres! ¡Qué horror! Pero bueno, finalmente, no estuvo tan mal. Ok, ¿qué opinan las otras parejas, mis niños? Vamos a ver. Pues ya estamos aquí, vamos a ver qué piensan sus compañeros. Señor Barajas, ¿qué piensa usted del baile de los nenenes? Híjole, en la parte positiva yo creo que la energía y todo el desolvimiento en el escenario lo hicieron increíble. Sin embargo, nada más es ajustar esos detalles, ¿no? De repente las cargadas, ¿no? Que no nos vayamos a tropezar, o sea, cuidar como esas cositas que no nos gana la adrenalina. Y también hablo por mí, ¿eh? Porque a mí también me ganó la adrenalina. Así que cuidar esos detalles, nada más. Gaby, ¿cómo los viste, chamacos? Pues la verdad, sí, me gustó muchísimo y nada más haciendo, bueno, repitiendo lo que nos han estado diciendo, de que cuando estemos bailando no cantemos. Nada más sería como una observación, pero la verdad, sensacional. Muy bien, esa es la opinión. Y el trabajo espectacular es fruto del trabajo de nuestro querido maestro. ¿Cómo lo sentiste? Muchas gracias. Pues mira, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Eduardo y con Gabriela. O sea, definitivamente hay que controlar esa adrenalina, porque yo creo que va para todos los participantes. Tienen que echarle toda la candela. Ahí está la súper pareja tiktokera del año. Gracias por su comentario y vamos a seguir trabajando y creciendo para reventarlos. Exacto, las parejas, bebé. Vamos contigo, Gali. Gracias, mi Tania. Chula. Y ahora sí vamos con la calificación. Excelencia, maestro Roberto Mitzu. ¡Cero! ¡Ay! Un siete. ¡En latín! Muchachos, necesito que nos complazcan viéndolos bailar más en pareja, a los dos en pareja. Siete. Maestra Ema. Bastante condescendiente estoy hoy, porque si hubiese sido de diez, como la mitad le hicieron bien y la mitad horrible, les hubiese dado un cinco, pero soy muy buena onda. ¡Seis! ¡Ay, ay, ay! Me había asustado. ¡Veinte puntos! ¡No están mal, chicos! ¡Veinte puntos! ¡Vámonos a Backstage con Charly Escalona! ¡Vente, mi Gali! Porque a mí se me parecieron muy bonitas. ¡¿Qué tal?! ¡Están muy contentas! Oigan, muchas felicidades, la verdad que... Oye, oye, yo tengo algo que decir. Estoy muy feliz porque sé que podemos dar mucho más por ustedes, el público, que tanto nos apoye y que los amamos. Obviamente, seguir todos los consejos que nos da el juez, el jurado. Oye, mucho regalito. Yo veo mucha química en esta pareja. ¿Qué dices? ¿Qué puedo decir? Que soy una persona detallista, me gusta dar regalos, animar a mis compañeros, a mi compañera. Todo un caballero. Obviamente, como buen compañero, quiero animarla, quiero levantar los ánimos para que le demos aún más ganas y todo eso. Entonces, pues, un regalito de vez en cuando creo que no está mal. Pues, ¿para qué se animen? ¿Quieren saber su próxima canción? Sí, por favor. A ver. ¡Venga! Semana dos, Ana, Emilia y Luis Arturo es Pólvora, los locos del ritmo. ¡Rock and roll! A lo mejor no son de su época, pero tiene buen ritmo, ¿eh? A ver, suele, suele, suele. ¡Cólvora! Ahí los van a sacar de su zona de confort, pero está buena. Avientes esos pasitos. Regresamos contigo, mi querida Gali. Y mira nada más quién nos acompa...